Te aseguramos que para aprender flamenco no tienes por qué pertenecer al mundo flamenco. Para acercar esta cultura a músicos, aficionados y estudiantes, hemos creado los videotutoriales flamencos más completos hasta la fecha, con ejercicios, documentación, gráficos, partituras, artistas invitados de primer nivel. Todo ello para compartir contigo los secretos más profundos del flamenco. El flamenco es un ámbito hermético donde es difícil entrar, incluso aprender algunas cosas básicas ya que pertenece a un mundo lleno de secretismo. Esto hace que la gente de afuera lo vea con cierta cautela, miedo o inseguridad. Lo explicamos todos sin complejos y te damos la llave para poder navegar en esta cultura tan única. Cosas que una vez aprendidas son sencillas, pero que sin esas claves cuesta mucho entender. Rompemos el mito de que si no eres flamenco no puedes tocar flamenco y explicamos tanto los conocimientos necesarios como la forma de acceder a ellos de una manera. clara y sencilla.